Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos. Buenos días, ¿y tú? Muy bien también, contento de coincidir como siempre contigo. Cristina, ¿de qué nos vas a platicar? Vamos a hablar de los nombres. ¿Te gusta tu nombre, Juan Carlos? Sí, claro. Mucho, mucho. ¿Te lo cambiarías? No. Ah, mira, entonces eres de... Bueno, la mayoría piensa como tú, pero si hay una parte de los hermosillenses que no está tan contento. Te voy a decir cuáles fueron los resultados de la encuesta que hicimos en Métrica, 100 hermosillenses mayores de edad, hombres y mujeres. Y la primera pregunta fue precisamente esa. ¿Te gusta tu nombre? 67% dijeron sí, así como tú rotundamente sí, si me gusta. No, dijeron el 17%, así con toda seguridad. Y más o menos, o uno sí y uno no, ya ves que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos nombres, uno me gusta, el otro no tanto. ¿Y cuál es tu segundo nombre, eh? En mi primer nombre es Carmen. Carmen, Cristina. Soy Carmen, Cristina. Fíjate, me gusta el nombre en mi mamá, en mi abuela, en mis hermanas, todas nos llamamos igual. Pero en mí no me encanta. 17% dice que está como yo, que más o menos, ¿no? O uno sí y uno no. Entonces, la segunda pregunta fue, ¿le gustaría, le hubiera gustado llamarse de otra manera? Fíjate, a pesar de que el 67%, como tú dijo, sí, me gusta, el 54% sí hubiera preferido otro nombre, ¿no? A pesar de que me gusta, pues hay otro que me gusta más, 54%, 46% no. Y la tercera pregunta que hicimos es, ¿lo cambiaría si fuera fácil? 16% dice que sí, 84% dice que no. Y el si fuera fácil también lo explicamos porque, bueno, puede ser que el trámite no sea tan difícil, pero imagínate, a las alturas de nosotros, cambiar certificados de primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, todos los documentos que ya están con tu nombre actual. Tenerlos que cambiar, ¿no? Que claro, eso se están también enfrentando, por ejemplo, las personas que hacen certificaciones a sus actas, ¿no? Para cambiar sexo, para cambiar nombre, pues también hay que cambiar un montón de cosas. Entonces, no es tan sencillo, pero el 16% de los hermosillenses encuestados se animarían a hacer ese trámite. Imagínate, tan a disgusto están con su nombre que preferirían cambiarlo. Entonces, luego preguntamos si hay alguna razón especial por la que te llamas así. ¿Por qué te llamas así tú, Juan Carlos? Por el rey Juan Carlos. Eso te contaron. Sí, pero era el príncipe Juan Carlos en aquel momento, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Casi, bueno, casi todos, o sea, el 89% sabe de alguna razón especial por la que se llama de esa manera. Yo, por ejemplo, soy Carmen por mi abuela materna y Cristina por mi abuela paterna, ¿no? Que es lo más común por algún antepasado o por el día en que naciste, ¿no? Mis hermanas se llaman Carmen porque nacieron el día de la versión del Carmen. Por algún recuerdo de alguna ciudad, de algún lugar, ¿no? Como yo me acuerdo cuando estuve en el registro civil, tuvimos un registro del niño que le pusieron Burger King en Nogales. Pues porque ahí se conocieron los papás. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo, no? Y que el niño se llame Burger King es muy romántico. En México, el Inegi nos acaba de proporcionar este mes la lista de los nombres modernos más comunes desde el 2019 a la fecha, los más populares. Entonces, dice que a las niñas en México el más común es Sofía, le sigue Valentina y en tercer lugar Regina, María José, Jimena, Camila, María Fernanda, Valeria, Victoria y Renata serían en ese orden. Y para los hombres, Santiago sería el nombre más popular de los últimos dos años, tres, Mateo, Sebastián, Leonardo, Matías, Emiliano, Diego, Daniel, Miguel Ángel y Alex Sánchez. Aunque dice el director de México también hubo registros de niños que les pusieron Sidane, que creo que es un futbolista, ¿no? Y a las niñas, los nombres que él considera así como más raros, con los que se han registrado en los últimos años es Scarlet, Ciania, o no sé si se pronuncia Ciania, es con Y a las dos, y AVI. También el Registro Nacional de Población nos dice cuáles son los nombres más comunes, no de los últimos tiempos, sino de los últimos 115 años. ¿Cuáles crees que sean para las niñas y para los niños? Puede ser Guadalupe, ¿no? Guadalupe, exacto, es uno de los más comunes para las mujeres y para los hombres. Guadalupe. Me dice aquí Irasema Blanco, la colega, en anteriores épocas era muy común ponerle el nombre al niño o niña del artista por el artista de moda. Ah, claro. En mi caso me pusieron así por Irasema Dillian, la actriz. ¿Dillian o Dillian? Dillian debe ser, Irasema Dillian. Y le fue bien, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Los nombres de novelas, ¿te acuerdas? Tan rebuscados que eran antes, y muchos niños tenían nombres de personajes de novela. Sin embargo, el más común para las niñas en México, los últimos 115 años es Guadalupe, después María, y su combinación con María Fernanda. O sea, Fernanda solo no, María Fernanda sí, y Juana. Y para los hombres, Jesús, Manuel, Juan, Miguel Ángel, así pegado, que serían como, y José Luis, serían los más comunes. En Sonora, el nombre más común de hombre es Francisco Javier, igual que en Baja California, solamente en estos dos estados, Francisco Javier. Y para las mujeres, Guadalupe. Eso sería lo más común. Esto va a cambiar. Seguramente en algunos años será Sofía y Santiago. Sofía y Santiago. Así es. ¿Tu hijo cómo se llama? Uno se llama Rodolfo. Rodolfo. Y el otro se llama Juan Emilio. Juan Emilio. Tiene nombres bastante comunes. Juan Emilio tiene nombre de novela, ¿no? Oye, Juan Emilio. Y fíjate que también es un nombre con puesta igualito que lo hicieron conmigo, su bisabuelo paterno, su bisabuelo materno. Mira. Es esa combinación. Tiene una historia, ¿no? Lo bonito es conseguir conservar sus tradiciones. En algún momento que estuve metida en este tema de los nombres, sí sé que te hay que cuidar muy bien como nombramos a nuestros hijos, porque forma parte, hay muchos estudios que lo demuestran, forma parte de tu personalidad. Sí. Es tu etiqueta, es tu marca, ¿no? Y un buen nombre, un nombre del que te sientas orgulloso, pues te fortalece. Un nombre del que te avergüences, pues te afecta en el autoestima. Me dice María Fernanda, hay muchas niurcas. Y luego me dicen, aquí también un radioescucha. La hermana de Cristina tampoco le gusta. Se llama Carmen Silvia. Y no le gusta que le llaman Carmen, lo odia. No, no, es que te digo que en mi casa no hay identidad. Mi abuela, mi mamá, mis dos hermanas y yo. ¿Para qué nos ponen el mismo nombre? Si dicen Carmen, gritan Carmen y corremos todas. Me dice Magda, se le ponía el nombre que viniera el calendario el día de su nacimiento. Pero qué friega te metí el calendario. ¿Cómo se hubiera llamado, Juan Carlos? El 11 de abril, a ver, déjame ver. Yo me hubiera llamado Lorenza, imagínate, prefiero Carmen. A ver, este, el 11 de abril me hubiera llamado Antipas o Barzanufio. Creo que no hubieras llegado a la radio. Domnión de Salona. Fíjate, fíjate nomás. Y esos eran los de muy antes entonces, ¿no? Sí. Yo sería Lorenza. Me dice la colega Cintia García Mavizca. A mí me pusieron Cintia porque mi mamá estaba leyendo un libro y por eso le gustó. Ah, mira. Sí. Me dice Gustavo de Unanue. Gustavo de Unanue fue cónsul de México en Nuevo México. Cuando era cónsul le tocaba hacer las veces de oficial del registro civil, ¿no? Sí. De juez del registro civil. Y registró a un Francisco Frijolito, me dice. Oh. Francisco Frijolito. Sí, en Obregón, en esos tiempos que yo estuve ahí, registraron un tránsito, todavía a esas alturas. Tránsito, sí. Ajá. Sí me ha tocado. Sí me tocó conocer. Hay muchos rambos. Sí me tocó conocer un tránsito, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muchos rambos también. Rambo. Existieron en su momento. Sí. El más, así, el que yo recuerdo de esos tiempos, estoy hablando del 2014, es una persona que registró su hijo en Agua Prieta y le puso Elmer Homero. Elmer Homero. Para que le dijeran Elmer Homero de Agua Prieta. Ah, mira. Elmer Homero. ¿Qué que ha sido? Oye, ¿y se hizo mafioso? A esas alturas no sé qué será de Elmer Homero, pero existe, ahí estaba. Y tenía esa justificación y lo decía con mucho orgullo. Digo, los papás tienen el derecho de ponerle a su hijo el nombre que quieran, pero sería muy bueno que lo pensaran un poquito más. Me dice Cintia que hace poco su hijo Nico le dijo que le encanta su nombre. Qué bueno. Sí, la productora se habría llamado de haberle puesto con base en El Santorán, Cirilia. Cirilia. Cirilia o Trifina. Ah, mira, me hubiera ido bien. Sí, Cirilia o Trifina. Yo Clementina, la Ceci Valenzuela se llamaría Clementina. Clementina, pero es bonito. Sí. Es poco común, pero es bonito. Pero nació un día después de Santa Cecilia. Dice Irasema Blanco que ella es de las que no les gusta su nombre, se lo cambiaría. ¿Qué se pondría Irasema? ¿Cómo se llamaría? Pues hay que preguntarle. Hay que preguntarle. Irasema, ¿cómo te llamarías? Muy bien. Muy bien. Pues padre el tema hoy, ¿eh? Muchas gracias. Sí, es muy polémico seguir haciendo porque, bueno, siguen las tendencias, ¿no? También en el sur del país hay muchos guandolas, ¿no? Sí. En Centroamérica hay muchos yusneivi. Pero bueno, es lo que la gente hace. Me dice Eduardo López que él nació un miércoles de ceniza y la abuela quería que le pusieran cenizo. Ay, no, pero no lo logró. Pero mi madre se impuso. Hay que darle las gracias a la mamá, ¿eh? Por siempre. ¿Cómo le vas a poner cenizo? No, 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 no. No te digo. O sea, y hay justificaciones y hay muy fuertes, creencias muy fuertes, pero al final, no, no sé. Y aparte los niños, tú sabes, en la primaria son implacables con el bullying. Bueno, todos. Pero mira, no hay como el nombre este. María Expropiación Petrolina, Lascurán y Torquemá de Botija. De Lachimoltrufe. Exactamente. Sí. Muy bonito. María. Con orgullo, ¿no? Sí, porque ella decía que nació el día de la expropiación petrolera, ¿no? Ajá. Y le habían puesto María Expropiación Petrolina, Lascurán y Torquemá de Botija. Y no dudes que no sea la única. Que se llame así. Este país es maravilloso. Sí. Muy folclórico. Sí, la verdad. ¿Habrá muchos Andrés Manueles, eh? Pues, si no lo sabías, yo creo que ahorita sí habría que consultar, ¿no? Como hubo Diana Lauras, ¿no? Ajá. En los mediados de los 90. Tienes mucha razón. Así es. Donaldos también, ¿no? También. También. Hay tendencias. No llegan a ser como los más populares, pero hay tendencias como esto que te digo de Scarlett y Zidane, que son tendencias porque... Ah, también en su momento hubo algunas Shakiras, incluso Mermosillo. Hubo algunas Shakiras porque pues la gente le dice, está en moda, ¿qué tiene? No pasa nada, pero no es lo mismo llamarse Laura, Ana, María, que Shakiras, ¿no es cierto? Pues sí, exactamente. Bueno. Bueno. Carmelita, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Carmen, Cristina. Carmelita Ramírez, gracias. Nos vemos. Carmen Ramírez. Ahora nos vamos a escuchar los jueves. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Reporte 100. Gracias.